familia arrancamos de estas picantes de viernes con nuestra chiquis quien luce como toda una reina en estas fotos posando en ese body suit blanco y tienes razón con ese mensaje que nos dice que no hay mejor cuerpo que aquel que se acepta y a la verdad es que yo te veo súper en paz te veo feliz y más que nunca con esta nueva etapa en tu vida con todo lo que estás haciendo así que nos da muchísimo gusto chiquis te ves radiante y aquí vamos a seguir con un papacito venezolano rodolfo salas de la famosa serie perfil falso quien ayer alborotó a todos sus fanáticos con este tvt que posteó cuando andaba filmando y obvio no podía faltar esa foto sin camisa enseñando tremendo cuerpazo ese es el contenido que aquí en casa con telemundo nos encanta rodolfo y vamos a terminar estas picantes con manel y quien luce radiante en ese atuendo así como brilloso lista para la fiesta posando en esta sesión de fotos y amiga definitivamente llevas el brillo por dentro así que no dejes que nadie te lo quite y de hecho lo vamos a ver también en los 50 aquí por telemundo para que siga triunfando y tú tranquila con los envidiosos como tú dices en tu publicación porque mientras tú estés segura de ti misma no hay nadie quien te detenga querida amiga y 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